El mundo de las motos scooter es amplio, se distingue por su diseño, peso y maniobrabilidad. Hoy la Yamaha N-MAX 155, bienvenidos a Entremotor. De su diseño podemos apreciar un mayor tamaño, si las comparamos con otras scooters que vemos en la ciudad. A primera impresión la moto sorprende por sus líneas muy marcadas, dos opciones de posapiés para acondicionarse de la mejor manera al conductor, el sillín grande que permite albergar a dos personas de cualquier tamaño, una moto con unas dimensiones de 195 cm de largo y 74 de ancho, luces LED con ahorro de consumo de energía y buena potencia de luminosidad. Yamaha presenta entonces un motor de más potencia, 155 cm3, 4 tiempos y añade su tecnología Blue Car. La N-MAX ofrece un motor con refrigeración líquida, arranque electrónico y válvulas de apertura variable, gran torque a baja velocidad y sensación lineal de aceleración, frenos ABS, antibloqueo y seguridad en el frenado brusco o de emergencia. También posee la opción para guardar un casco y algunos artículos de menor tamaño con un sistema de sellado para que el agua no ingrese. Estas son las impresiones que nos deja la N-MAX 155, mayor potencia versus consumo, mayor tamaño y seguridad. Recuerda seguirnos siempre por todas nuestras redes sociales, yo soy Adriana Vega y los espero en el próximo Entre Motores. Un beso para todos. Un beso para todos.